Si no te planteas qué quieres contar, tú vas a tener una idea en la cabeza que lo más probable es que luego no te salga. O sea, lo que hay en tu cabeza no va a pasar ahí a la cámara y luego a tu ordenador y tal. No, no te va a salir. Entonces, voy a dar tres preguntas que creo que son importantes a la hora de plantearte un pequeño guión para tu vídeo. Es importante plantearse, uno, qué quieres que sepa yo como espectador de tu vídeo. De aquí te saldrá la idea. Segundo, qué quieres que sienta. Es decir, qué emoción me quieres transmitir. ¿Quieres que me ría? ¿Quieres que sea un vídeo melancólico? Si quieres que sea un vídeo melancólico y provoca risa, algo has hecho mal. Y tercero, qué quieres que haga. Es decir, la acción, la llamada a la acción. No quiere decir que la respuesta literal a estas preguntas sea el guión de tu vídeo, pero te ayudarán a poder comunicar eso que tienes en la cabeza. ¿Qué quieres que sepa? ¿Qué quieres que sienta? ¿Qué quieres que haga como espectador? ¿Qué quieres que haga como espectador?